Eso es así, junto con la comunidad y muchos líderes que nos han apoyado en este proyecto. El Cañón Las Bocas es un bosque secundario, subtropical, en el cual se encuentra un conjunto de cañones. Así que no es un cañón típico, ¿verdad? Y tiene un sistema hidrológico bastante complejo y que produce dos millones de galones diarios de agua. Así que tiene su gran importancia, aparte de que ahora mismo estamos parados sobre un mogote. Entonces, precisamente, una de las características más importantes del cañón es la presencia del calzo. De hecho, el último estudio de recursos naturales, el estudio del calzo del 2008, identifica al Cañón Las Bocas como una de las áreas, una de las zonas de afloramiento de caliza más antiguo de Puerto Rico. De roca caliza, que por aquí tú tienes una muestra. Exacto, y que debe ser preservado por su rareza. Así que el Cañón Las Bocas obviamente tiene muchas cascadas, hemos contado hasta ahora 11 cascadas en todo el sistema.